...activó el operativo especial de cara a las elecciones presidenciales de su país del 14 de abril para movilizar el mayor número de electores nuevamente a la ciudad de Nueva Orleans, aparentemente. Sí, simultáneamente van a consignar un amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitando tanto la reapertura del consulado aquí en Miami como el centro de votación. Los Alfonso Fernández nos presenta pues lo que dicen los exiliados venezolanos. Dentro de 30 días estaremos votando en Nueva Orleans. Comenzó la cuenta regresiva aquí en Miami para los comicios presidenciales venezolanos. La oposición trabaja contra reloj para tener lista la plataforma de información para los votantes inscritos en el registro electoral del sur de la Florida. El deseo y la intención y la pasión de la paz que se embaraga en nuestro corazón pasaría a venir a la calle y representar dignamente, como hicimos en el pasado, a los venezolanos en ese proceso electoral. Por ahora se sabe que los electores venezolanos tendrán que volver a viajar a Nueva Orleans a sufragar. Lo que aún se desconoce es el lugar exacto. Esto porque el Consejo Nacional Electoral no ha tomado una decisión definitiva al tiempo que los venezolanos exigen a través de un amparo constitucional la reapertura del consulado y el centro de votación de Miami. Sabemos que no van a hacer absolutamente nada, pero tenemos el deber como venezolanos de pedir que se cumplan todos nuestros compromisos establecidos en la Constitución. La movilización de votantes desde Miami a Nueva Orleans será similar a la que se activó en las pasadas elecciones presidenciales del 7 de octubre. Los interesados ya pueden acceder a los servicios de transporte autorizados para reservar el cupo. A través de la página web www.votodondesea.com vamos a estar vendiendo boletos de transporte para transportarse en autobús desde el sur de la Florida hasta New Orleans para todos aquellos votantes que quieran participar en las elecciones del 14 de abril de 2013. La última movilización fue histórica a pesar de las dificultades para viajar a Nueva Orleans. En esa oportunidad casi 10.000 personas participaron en las elecciones. El 99.18% le dio su voto a Enrique Capriles Radonsky. La oposición espera que la comunidad venezolana demuestre una vez más voluntad y compromiso en este nuevo proceso electoral. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández. Como les prometimos nos enlazamos directamente.